La serie biográfica de Luis Miguel contó con 13 capítulos y decenas de momentos que sorprendió a sus televidentes, pero una de escenas más emblemáticas fue aquella en la que el cantante despreció a Luisito Rey, quien lo esperaba tras un concierto con una pierna de jamón de regalo. La serie biográfica de Luisito Rey La serie biográfica de Luis Miguel contó con 13 meses hizo que algunos usuarios de la red social conectaran con dicha escena. Atala Sarmiento regresa a la TV en el programa de Eddie Small en la mencionada foto, tomada en lo que parece era el camerino de Jaenada. Luisito Rey se aprecia una pierna de jamón sobre una mesa. Y, pese a que han pasado más de cuatro meses de la publicación de esa imagen, los usuarios recordaron la escena y le dejaron comentarios de este tipo, ahí está el jamón, pues. Al final te lo comiste tú, el jamón, te odio y te amo al mismo tiempo Luisito Rey, la pata que Mickey te rechazó, el misterio de la pata de jamón.auk. ¡Suscríbete al canal!